Oración de la mañana, viernes 3 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta linda mañana, yo te adoro, te alabo y te venero, porque tú eres muy bueno para conmigo y has entregado tu vida por mí en el madero de la cruz. Por eso, Señor Jesús, estoy muy agradecido contigo porque me has mostrado el camino de la salvación y has sido increíblemente bueno para conmigo y con toda mi familia. Señor Jesús, te pido por eso en este día que me ayudes a estar cerca de ti, a alabarte, bendecirte y cantar tu santo nombre, no solamente con los labios, sino con todo mi corazón. Agradezco el sacrificio que hiciste por mí y por toda la humanidad en el madero de la cruz para darnos la salvación y para que todos nosotros conozcamos la buena nueva. En especial, quiero también pedirte perdón porque sabes que en más de alguna ocasión no abracé tu salvación, renegué de ella o simplemente me alejé de ti, Señor Jesús. Por eso te pido que tengas misericordia de mí y me ayudes a continuar adelante, me ayudes a tener un corazón agradecido con una fe maravillosa, de tal manera que ni en las buenas ni en las malas me aleje de ti, Señor Jesús. Quiero abrazarte a ti y a la salvación que me regalas con todo el corazón, con todo el alma y con todo mi ser. Pero ayúdame, Señor, para que pueda estar cerquita de ti. Cristo Jesús, tú eres la alegría y la esperanza de mi vida. Gracias a Dios, conozco mi dignidad porque tú empregaste tu vida por mí en el madero de la cruz. Si no, ¿qué sería de mí, Señor Jesús? Te doy las gracias porque gracias a tu salvación estoy aquí y no ando mendigando amores y defiendo mi dignidad. Gracias, Señor Jesús, porque por tu divina misericordia ahora yo sé que valgo muchísimo porque tú, Señor Jesús, me amas increíblemente con un amor eterno y por eso de ahora en adelante no andaré mendigando amores, sino simplemente estaré muy cerquita de ti. Por eso, Señor Jesús, en esta bella mañana me he despertado contento y con el corazón rebosante de amor. Y te pido también que me enseñes a amarte, a alabarte y a estar muy cerca de tu sagrado corazón. Por favor, no me desampares y atiende mis ruegos. Quiero estar cerquita de ti. Por eso, dame un amor valiente para que siempre me acuerde de ti y para que nunca me aleje de tu sagrado corazón. Te pido también lo mismo para mi familia, Señor Jesús. Tú sabes que les quiero muchísimo y que son buenos, pero a veces se alejan de ti porque son muy jóvenes y están persiguiendo el éxito, el poder o el dinero. Pero ayúdalos, Señor. Te pido en este día, aquí de rodillas delante de ti, que los ampares y los protejas y que tengan una fe inmensa para que sepan acercarse a ti, para que te conozcan y para que cuando tengan problemas sepan que tú estás allí, para ayudarlos, para enseñarles el camino correcto. Y desde luego, en las buenas también, dulce Jesús, hazte presente para que también te den las gracias y sepan que todo lo que recibimos es fruto de tu amor y de tu infinita misericordia. Por eso, Señor Jesús, te pido que cuides de mi familia y sobre todo que le regales fe para creer en ti, esperar en ti y amarte con toda el alma. También te quiero pedir tú que tienes la sabiduría del cielo y que nunca te equivocas. Durante esta jornada, enséñame a decidir para que pueda tomar el camino correcto. Lamentablemente, tú me conoces, Señor Jesús, y he cometido muchísimos errores. Me avergüenza decirlo, Señor, pero así es. He lastimado a muchísimas personas por mi egoísmo, pero sobre todo porque no sé tomar buenas decisiones. Por eso, en este día, confío en tu misericordia. Por favor, ayúdame, escúchame y muéstrame el camino correcto para que pueda decidir. Señor Jesús, te pido también que ensanches mi corazón para que pueda ser paciente, amable y muy bueno para con todos, en especial con aquellos que no me pueden pagar el favor. Me da mucha pena, Señor, pero a veces siento que solamente soy bueno con aquellos que son buenos conmigo. Pero de ahora en adelante quiero ser una persona diferente y hacer el bien sin mirar a quién. En especial quiero ayudar a esas personas que no tendrían cómo pagarme un favor, que no tendrían cómo agradecerme. Por eso, Señor, dame fortaleza y enséñame a ser servicial, así como tú eres. Y lo que más anhelo durante este día es darte la mano bien fuerte. Quiero ser un niño pequeño para contigo y quiero estar junto a ti, porque yo sé que tú me amas muchísimo y que las cosas que voy a vivir durante este día serán para mi beneficio y para tu mayor gloria. Por eso, en este día me comprometo contigo, Señor Jesús, para no quejarme, para no renegar, para no arrepentirme de nada, porque sé que en tus manos estoy y no hay mejor lugar. Por eso, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Y para terminar, Señor, quiero pedirte una oración muy especial. Por todas las personas que padecen cáncer, por favor, ayúdales muchísimo. Tú sabes que ellas y ellos están sufriendo. Ayúdales, por favor, para que el día de hoy no tengan tantos dolores, para que el día de hoy tengan alegría. Sobre todo, te pido también que no desampares a sus familias. Tener a alguien enfermo de cáncer es muy duro y doloroso. Por favor, dales muchísima fortaleza y ampáralos también para que nunca les falte nada, para que puedan cuidar a sus enfermitos. Te pido también por los médicos, enfermeras y por los científicos para que puedan encontrar una rápida solución a esta terrible enfermedad. Y tú, que eres el médico de médicos, por favor, dales la salud. Muestra tu poder y tu infinita gloria con estas personas que tanto te anhelan y tanto necesitan de tu misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo inmenso. Que tengas un día maravilloso. Y por favor, no te olvides de Jesús. Te voy a dejar una tarea. Durante este día, en algún momentito que tengas libre, recemos juntos un misterio del Santo Rosario por todas las personas que no conocen, que no aman y que no esperan en Cristo Jesús. Si tú te unes conmigo para rezar este misterio, escribe aquí debajo. Yo, Padre Sergio, voy a rezar contigo. Muchísimas gracias y que tengas un día increíble. Y por favor, no se te olvide que la vida junto a Dios es fantástica. Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. Ey, venme. Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado. Pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide. Rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!